¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, espero que todos se estén súper bien. El día de hoy les traigo un mini sorteo y pues este es un mini sorteo que yo voy a estar obsequiando lo que es mis labiales. Así que este va a ser el premio que voy a estar realizando con mucho cariño y mucho amor para ustedes. Así que espero que ustedes se animen a participar. Las reglas son súper fáciles. Este video va a ser bien corto porque es un sorteo muy fácil y muy simple. Bueno, esta es la cajita que voy a estar regalando. Aquí está esta nueva nueva. Los labiales también están intactos. Ven ahí, está nuevecito. Y bueno, ahora vamos con lo que es las reglas porque está muy fácil y muy rápido lo que es este sorteo. Y bueno, mis chicas, para no serlas tan largas, bueno, lo que voy a estar pidiendo de reglas va a ser estar suscrito al canal. Regálame un dedito arriba. Darle like a este video. También compartirlo. Puedes compartirlo donde tú quieras. La verdad tú eres muy libre en compartirlo donde la verdad se te antoje compartirlo. Puedes compartirlo en Instagram, en Facebook, en donde tú quieras. Y pues va a ser internacional. Solamente un comentario por persona. Y pues qué más, qué más. Un comentario claro por persona. Internacional. Y va a estar durando pues hasta el fin de mes. Solamente un poquito nada más. Poquito tiempo. Porque pues la verdad son como dos semanitas. Creo que va a estar durando. A ver, espérenme un ratito que voy a ver lo que es en mi calendario. Estamos en septiembre y va a estar durando hasta el día 30 de septiembre. Hasta el 30 de septiembre va a estar durando este sorteo, chicas. Así que espero que se animen a participar. Es lo único que les pido. Y bueno, el último favorzote que les voy a decir. O les voy a pedir, mejor dicho. Va a ser que la ganadora la voy a estar anunciando por Instagram. Que se me hace más fácil y lo voy a estar haciendo como que en vivo. Para no estar grabando y editando. Y mejor lo voy a estar haciendo por allá. También después que ya haya elegido a la ganadora y lo pase por Instagram. También esa imagen la voy a estar pasando por Facebook. Y luego después ya en alguno de mis videos de vlog también lo voy a estar haciendo saber quién ganó. Así que, porque la verdad a veces hay muchas personas que a veces como que se incomodan mucho cuando no ganan. Y no me gusta cuando empiezan a dejar comentarios. Que la verdad, a mí a veces me va a sentir mal. Porque a veces quisiera que todas ganaran, pero no se puede. Siempre hay que saber perder y hay que saber ganar en los sorteos. Y bueno chicas, espero que se animen a participar. Como les digo, está súper fácil. Termina el 30 de septiembre. Un comentario por persona. Es internacional. Darle like. Suscribirte al canal. Y también, este... Que más? Compartir el video. Si es que tú quieres ponerlo en favoritos. Lo puedes poner en favoritos tu video. No es obligatorio. Así que solamente son esas tres reglas que les voy a estar pidiendo chicas. Y nada, espero que se animen a participar. Así que acá abajo de todas maneras te voy a estar dejando lo que es este... Las reglas por si acaso. Para que las vuelvas a ver y no te vayas a olvidar nada. Lo único que tienes que poner en comentarios solamente es yo participo. Nada más, nada más chicas. Nada más porque no hay necesidad que pongas tus datos personales ni nada por el estilo. Porque eso ya yo tengo que ver yo contigo, con la que gane. Así que bueno. Nada chicas, espero que se animen a participar. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Mucha suerte.